Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Jueves de la Semana Vigésima después de Pentecostés Quieren los judíos apedrear a Cristo Punto primero ¿Quién de vosotros me arguirá a mí de pecado? Dicho propio de una inocencia confiada Mas no lo es de la tuya No te tengas por defendido Si al que algo te achaque dices No hay tal cosa, ninguno me puede probar eso Hay quien lo probará Hay quien te careará contigo mismo Si os digo la verdad por mi doctrina ¿Por qué no me creéis a mí que soy sin dolo y sin pecado? No te engaña Jesús Y con todo repruebas con las obras su doctrina El que es de Dios, oye las palabras de Dios Carácter es este de los hijos de Dios Pero falta en ti Por eso vosotros no la oís Porque no sois de Dios Repara cómo oyes la doctrina de Dios Contraria a la del mundo como sus internas inspiraciones Y por aquí conocerás si eres de Dios Punto segundo Respondieron los judíos Por ventura no decimos bien que eres samaritano y tienes demonio Qué calumnia tan atroz El hijo de Dios endemoniado Con qué palabra tan blanda lo rechaza Yo no tengo demonio Con qué sentimiento tú lo llevarías En qué voces llenas de ira Prorumpirías tú Yo honro a mi padre Lo que no hace el demonio Y vosotros me habéis deshonrado a mí Con tal calumnia Siendo así Que yo soy Dios Y esto es lo que hace el demonio Mirad qué espíritu es el vuestro Yo no busco mi gloria Vengándome Que es lo que tiene por gloria el mundo Y tú, gusano Cuánto miras por tu gloria Teme aquello Hay quien lo examine y juzgue El cual te confundirá Quitándote tu gloria Y la dará al que se debe toda gloria y honra Punto tercero Dijeron los judíos ¿Aún no tienes cincuenta años Y viste a Abraham? Esto había dicho poco antes Cristo Yo soy aún antes que fuese Abraham Porque es Dios Ab eterno Tomaron pues piedras para tirarle San Agustín dice Dureza tan grande ¿A qué había de acudir sino a su semejante? Esto es, a las piedras Esto hace un corazón duro Obstinado en su pasión Las palabras ásperas contra el prójimo Son piedras que en él tiras a Dios Jesús pues se escondió Y se salió del templo Así ahuyentas a Dios tú Que eres duro con tu prójimo Salió por ceder a su furor Para que aprendas a no aumentar Y cebar el fuego de la ira Oración para finalizar El ejercicio de la meditación Os doy gracias Dios mío Por los buenos pensamientos Afectos y propósitos Que me habéis inspirado En este rato de oración Todo os lo ofrezco A vuestra mayor gloria y honra Y os pido gracia eficaz Para ponerlos por obra Oh Padre eterno Por Jesús Por María Por José Y Teresa de Jesús Dadme gracia Ahora y siempre Para cumplir en todas las cosas Vuestra santísima voluntad Amén Venedicta tui mulieribus Et benedictus frutos ventris Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Gloria a Patria Et Filio Espíritu y Santo Sicuterad in principio Et nunc et semper Et in sécula séculorum Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso Patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogaz por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogaz por nosotros Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida